Lo único que pedimos, y no es nada desproporcionado, ni es nada del otro mundo, no es que estemos enfadados y estamos pidiendo cosas imposibles, es que para nosotros y para cualquier persona de este país, del mundo, 36 horas, ¿a quién le parecen suficientes? A nadie le parece suficiente. Es que estamos viendo que tan pronto traigan a los supervivientes y a los fallecidos, esto se acaba, y lo que pedimos nosotros no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que lo intenten un poco más, que lo intenten un poco más, y lo que estamos viendo es, si los demás barcos pueden estar faenando, porque los demás barcos están faenando, ¿quién me estás contando que no se puede estar buscando a los barcos? Cuando Canadá, vale, Canadá, España, queremos a España, queremos nuestra fuerza allí para encontrarlos, no pedimos nada más, no pedimos nada más, y que no se calle nadie, que no se calle nadie, porque si no, necesitamos el apoyo de todo el mundo, de todo el país, de todas las familias, porque esto no pasa a nosotros, pero le puede pasar a cualquier otra familia, que no sea marinero, que sea de cualquier otra cosa, pedimos el apoyo de todo el mundo y que nadie se calle, porque si no, caemos en el olvido, y caemos nosotros en el olvido. Gracias.